El estrato es, si te gusta esta figura, te suscribís y das like. Hot Toys presenta el Dead Strange, de la película del Doctor Strange en el multiverso de la locura. Esta figura sí que es tremenda. De para bienes los coleccionistas de figuras de terror. En escala 1 en 6, midiendo aproximadamente 31 centímetros, con ropa de tela y totalmente articulada. Miren lo que son los accesorios. Nos trae una base dinámica para que lo podamos hacer levitar. Todos esos demonios gritando por el cadáver del Doctor Strange. Y manos intercambiables para dar dramatismo a las poses. Observen ese nuevo esculpido zombie. La capa es hermosa con esas partes desgarradas. Esta figura nos deja a todos con la boca abierta. Y recordá nuestro trato, así vas a seguir recibiendo estos videos.